¿Qué vas a hacer? Nada tía ¿Pensás salir? No ¿Por qué no? Tengo que limpiar ¿Y acaso qué pensás? ¿Que lo tengo que hacer yo todo acaso? Ayer me hice las manos Ensuciaste las voces, imbécil Serví para algo ¡Me voy al almacén! ¿Y esto? ¿Tu hermana? ¿Qué dice, señor? ¿No te acuerdas de mí? Soy Fultino, tu hermano Pensé que eras muerto No, creo que me estás cumbiendo No, es imposible Ya pasaron años, el incendio ¿Qué incendio? No lo conozco, váyase ¿Dónde te escondes? ¡Váyase! ¡Mamá, te extraña! Fabián, Fabián, tengo algo que contarte Ahora no Ay, ¿qué te pasó? Creo que encontré mi familia ¿Seís con eso? ¿Cómo no me voy a seguir con eso? Mi tía no me dice la verdad Esta foto Y un tipo me dice que soy su hermana Un incendio Y que mi nombre es Kiara ¿Y vos qué vas a hacer? No sé Pero, ayúdame Mamá, mamá Vi a Kiara ¿Cómo que viste a Kiara? Sí, está cambiada Pero es ella Yo sé que es ella ¿Y dónde la viste? Allá, en la avenida Cerca de la comisión Carlos no se equivocó Él me dijo que estaba acá ¿Qué hace esta acá? Es mi amiga Quiero que se vaya de acá, te dije ¡Tía! Yo ya me voy, yo me voy No te olvides Ayúdame ¿Por qué sos así? ¿Qué hacés con esta foto? La encontré Te dije que no tocarás más nada ¿Quiénes son? No te interesa Ya te vas a tu cuarto ¡Ay! Hola, Taño Necesito que nos juntemos urgente ahora ¿Aquí la viste? Sí, fui acá Ay, señor Por favor Necesito encontrar a mi hija Dame una señal Mamá ¡Fostino! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Dónde está? ¡Fernando! ¡Clotide! ¡Me conocés, querida! ¿Dónde está Chiara? ¿Me conocés? ¡Chiara! 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 ¡Chiara murió en el incendio, Gertrudis! ¡Fostino la vio y yo le creo! ¿Le crees? ¿Y quién más te puede? ¿A quién más le podés creer? ¿A ese Faustino? ¿A ese Faustino? ¿A ese Faustino? ¿Ese nombre te suena? ¿Te acordás de Carlos? Yo lo amaba a ese hombre Estaba enamorada de él, lo quería Y vos, atorranda, sinvergüenza, me lo quitaste Me lo robaste Pero... Tengo un plan Que ni te imaginás lo que voy a lograr Con Chiara Yo voy a cobrar la herencia de Carlos Y la voy a pasar genial Voy a ser feliz Voy a vivir mi vida Y vos Vas a pasar hambre Miserias Tristezas ¡Ja, ja, ja! Y cómo me voy a reír Y voy a disfrutar de esa herencia ¡Qué maravilla! Me voy a vengar de vos Y Faustino De ese ya no me importa nada Yo no me necesito para nada Ni se te ocurra tocarlo ¡Dano! ¡Dano! ¡Sacame esta loca de encima, por favor! Piensa No parecería, pero piensa No te lo tomes como una ofensa Pero no te alcanza a compensar Mueve Mueve sus neuronas y no puede No puede